Estimados clientes de Invacar Import, soy Mario Aguirre y este día voy a mostrarte de manera detallada los pasos para el envío de los títulos de IAA por FedEx de manera correcta para así evitar extravío o problemas en los documentos. Ok, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestra cuenta con nuestro usuario y con nuestra contraseña. Una vez hecho esto, tenemos que buscar la pestaña vehículos ganados, marcamos la pestaña de vehículos ganados, a continuación se nos van a desplegar 5 ventanas de las cuales vamos a ocupar la de instrucciones para documentos de ventas. Ok, seleccionamos instrucciones para documentos de venta e inmediatamente se nos va a desplegar todos los lotes ganados dentro de nuestra cuenta para ser recogidos o que ya hayan sido recogidos por los drivers de nuestra compañía. Autorizados únicamente por Invacar Import. Luego, nosotros procedemos a buscar en cuestión el vehículo que necesitamos mover el documento hacia nuestra warehouse. Para este caso, ocuparemos de ejemplo que es el que nos permite hacer la modificación de la documentación, es este Toyota Yaris 2014 de Kansas City. Procedemos a seleccionar el vehículo en cuestión. Una vez seleccionado, pasamos al segundo paso que es el de definir método de envío. Automáticamente nos despliega esta ventana que dice quién recogerá los documentos. Anteriormente, IAA permitía que los documentos fueran retirados por el driver. Actualmente, esa posibilidad ya no se puede dar. La única persona que puede retirar los documentos es el propietario de la cuenta. Pero como no estamos allá, tenemos que usar siempre los servicios de IAA FedEx. En este caso, marcamos la casilla de correo. Una vez hecho esto, se nos desplegan dos ventanas. Dos opciones. La primera es la que debemos marcar, que es usar cuenta FedEx de IAA. Tiene un costo de 12 dólares el envío de la documentación. Una vez seleccionado, usar cuenta de FedEx de IAA, pasamos al segundo paso que es agregar la dirección de envío de los documentos. Para este caso, ojo, si usted, estimado importador, no tiene clara la dirección de envío de documentación, yo le invito a que se ponga en contacto con alguno de nuestros vendedores autorizados para que sean ellos quienes, de manera muy gentil y muy atenta, le brinden la información necesaria y correcta para que usted sepa qué información agregar en este paso número 2. A continuación, seleccionamos la información que nosotros tenemos para el envío de la documentación, que sería Taskocita Rule. Esto es en Humboldt, Texas. Una vez seleccionado, guardamos. Así el sistema ya tiene la dirección de envío de documentación para el título de este cargo. Como pueden ver, hablábamos del Toyota Yaris 2014, aparece ya acá la dirección a donde IAA va a enviar por FedEx el documento. Una vez hecho esto, estimado cliente, deben proceder a la ventana para ser pagado. Acá IAA les tiene que reflejar el cargo de $12 dólares por envío. Cuando aparezca el cargo reflejado de $12 dólares por envío, usted puede pagarlo ya sea con fondos disponibles, con transferencia bancaria o con su tarjeta de crédito. Tan pronto haya sido pagado los $12 dólares del envío por FedEx y usted tenga la factura de envío cancelada por el valor de $12 dólares, nosotros y nuestro equipo de documentación procederemos a llamar a la subasta para solicitar el número de FedEx Tracking Number. De esta manera, nosotros monitorearemos constantemente el envío de su título hasta que llegue a la yarda de embarcación, terminando así el proceso de lo que son las instrucciones para documentos de venta. ¡Gracias! ¡Gracias!